Hola, muy buenas noches. Seguimos igual, seguimos con frentes que se acercan al noroeste que son poco efectivos, seguimos con vientos del sur que mantienen las temperaturas muy altas y en definitiva con altas presiones. Seguiremos así como mínimo hasta el domingo que tenemos algunos cambios, se remueve algo el panorama porque llega un frente por el oeste, luego lo veremos. Seguimos con fotografías de los teles, una península ibérica con muchas nubes pero todas ellas o gran parte de ellas son nubes que no han dejado precipitaciones. La jornada ha sido nubosa en muchos puntos del país, además esas nubes en general han sido nubes muy altas, de esas que dejan ver el sol a través. Hemos tenido algunas algo más compactas en el Cantábrico, cuatro gotas, ha habido también alguna nube algo más densa en el Mediterráneo, cuatro gotas también, dos litros como mucho encontramos con datos de precipitación en Alicante. Las temperaturas siguen siendo elevadas, las mínimas siguen siendo muy altas, volvemos a tener que irnos hasta Teruel para encontrar una helada con temperatura de cero grados, uno en Logroño, dos en Pamplona, así que han bajado algo las temperaturas mínimas hoy pero en general se han mantenido anormalmente elevadas para la época del año y en el norte, especialmente en Santander, la mínima 16 grados. Las temperaturas máximas vuelven a tener valores muy elevados, el evento del sur es el responsable, sea masa de aire cálido que tenemos en la altura, va a mantener las temperaturas elevadas unos cuantos días más. Ese récord de la ciudad de Barcelona, del Observatorio Fabra, abajo en la ciudad se ha registrado una temperatura máxima de 18 grados. Bueno, mañana las temperaturas máximas podrían bajar un poco, pero un poco, lo harán sobre todo por el noroeste peninsular, es un descenso ligero como mucho uno o dos grados y pasado mañana prácticamente lo comido por los hervidos, que bajen mañana volverán a subir pasado mañana, con lo cual seguiremos básicamente con las temperaturas de hoy, los próximos días con esas pequeñas oscilaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Se acercan los frentes, se acercan por el oeste, las borras están bien formadas pero no tienen capacidad de penetración porque seguimos con las altas presiones sobre el Mediterráneo. Como esos frentes están en esa situación, con esta configuración tenemos canal de vientos del sur. Ese viento del sur lo que hace es arrastrar aire cálido en altura, mantiene las temperaturas muy altas, el anticiclón impide que el frente pueda barrer la península ibérica y volvemos a tener más de lo mismo. Insistimos que a partir del domingo parece que la cosa podría cambiar un poco, pero un poco en el panorama. La nubosidad mañana más compacta con probabilidad de precipitaciones en Galicia de nuevo. De nuevo es de las pocas zonas donde recibirán precipitaciones, van a ser lluvias en cualquier caso de carácter débil. Seguimos con viento del sur, fuerza 7 en toda esta zona. Las nubes del Principado de Asturias van a llegar pero no esperamos que dejen precipitaciones como mucho algún chubasco en el interior. Y seguimos con temperaturas muy altas. Insistimos que podrían bajar un poco pero pasado mañana volverán a subir lo que bajen mañana las temperaturas. Nubes altas, poca cosa, encantable, quizá algo más desarrolladas por la tarde. Nubes altas en el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. Y niebla en el Valle del Ebro. En principio la niebla se levantará por la tarde en casi todas partes. Y las temperaturas seguirán elevadas, valores máximos de 20 grados en el litoral, 14, por ejemplo en el caso de Logroño, o que se mantienen entre los 19 y los 20, 22 grados. Habrá más nubes por el oeste de Castilla y León. Van a ser nubes algo más compactas, sobre todo en el oeste de León, de Zamora y de Salamanca. No esperamos lluvia, como mucho alguna gota, sobre todo en zonas de montaña de León. Niebla por la mañana, desapareciendo por la tarde. Ganaría las temperaturas máximas entre los 22 y los 25. El resto del continente europeo. Las temperaturas también son anormalmente elevadas para la época del año en toda la mitad occidental. Vean esos valores de 14 en Londres, 15 en París. No es nada habitual que en esas ciudades tengan esas temperaturas a 16 de diciembre. El Mediterráneo sigue con ausencia de precipitaciones y volvemos a hablar de Chubascos, sobre todo hacia el este. ¿Qué ocurre en los próximos días? Seguimos con altas presiones, como mínimo hasta el sábado y también el domingo. Pero el domingo vemos una pequeña vaguada. ¿Qué es la vaguada? Es cuando el aire frío se acerca por el oeste. Si se fijan en la configuración de esa situación, el modelo nos indica que hace una especie de V. Ya saben que cuando esta situación tiene esa forma de V, es cuando puede generar más inestabilidad. Llega por el oeste, pero pasa muy rápidamente. Lo que es más destacado es que algunos modelos indican que una pequeña bolsita se podría romper de esa circulación general y dirigirse hacia el archipiélago canario. Eso lo indican algunos modelos. Este, por ejemplo, lo indica poco, pero otros sí que lo indican más. El centro europeo, por ejemplo, lo muestra de forma más clara. Si se cumple que se rompe esa bolsa de aire frío, tendremos una situación algo más complicada de cara al domingo, sobre todo al lunes, en el archipiélago canario. De momento, hasta entonces, tenemos que seguimos con lo mismo el viernes. Sur, chubascos en Galicia, sobre todo, algunas liblas, sobre todo, por la mañana, y temperaturas cálidas y sin cambios. El sábado, parecido. El sábado, jornada estable en gran parte del país. Quizá habrá algunas UVs bajas, poco destacadas en la zona del Mediterráneo. Volveremos con algunas UVs en Galicia. Seguirá allí el viento del sur soplando con más intensidad. Sol en el centro y el sur y sol en Canarias. Y ya el domingo tenemos la llegada del frente por el oeste. Los vientos rolarán a componente suroeste. Estos días es más sur, suroeste. Podría haber precipitaciones. Lluves, en principio, en Galicia, en el oeste de Extremadura y el norte de Cáceres, concretamente. Castilla y León, el interior del Principado de Asturias y Cantabria. En Asturias y Cantabria, más por la tarde. Galicia, el oeste de Castilla y León y Extremadura, más por la mañana. Y, a partir de la tarde, empezarían los chubascos en el archipiélago canario, que podrían llegar a ser significativos. El resto del país, en principio, con sol y algunas nubes bajas en la zona del Mediterráneo. Vemos qué es lo que acaba ocurriendo. Después del paso de ese frente, volveremos, según parece, a las altas presiones. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Y acabamos con el refrán de hoy, que nos dice... El mes de la Pascua se vive junto a las cuas, junto al fuego. Este año, pues no. De momento, poca calefacción hace falta en los hogares españoles. Los dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana. ¡Gracias!